En la sesión con los nuevos integrantes de la Junta de Coordinación Metropolitana, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, reconoció el avance de las estaciones del macroperiférico y dijo que el reto es complementar este sistema con otras estaciones adicionales. Además, pidió retomar la Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos Urbanos. Hay tres temas que yo los veo que nos urge entrarle de manera inmediata. En el caso de la basura, que es un tema ya muy trillado, Tonalá ya está listo para retomar el servicio de la recolección de basura a partir del próximo mes de abril, pero sí ver una vez más la posibilidad de poder crear esta Agencia Metropolitana de Residuos Sólidos Urbanos, que se aprobó en esta Junta desde el pasado mes de enero para poder retomar el tema y pues prácticamente le restan 35 días hábiles al año para que termine y poder ver la posibilidad de poder cerrar este año donde tengamos construido siempre y cuando haya una voluntad libre de los demás alcaldes para poder formar parte de este sistema metropolitano de residuos sólidos urbanos. Las nuevas autoridades municipales metropolitanas ya tienen tarea. Les van a organizar un taller para actualizarse sobre los distintos temas, como la movilidad, el agua y la basura. El gobernador Enrique Alfaro tomó protesta a Verónica Delgadillo como presidenta de la Junta de Coordinación Metropolitana este 7 de noviembre. Cuando se plantea el tema de la agencia de la basura, se parta del principio de que el reto no es hacer una figura jurídica. El reto es hacer viable, técnica y financieramente el cumplimiento del servicio de limpia, recolección, traslado y disposición final. Porque son servicios de naturaleza distinta. Es la basura, pero los servicios son de naturaleza distinta. Y no es lo mismo tener una agencia que haga limpia, que limpie las calles, a que haya una agencia que se encargue de dónde tiras al final la basura. Son cosas distintas. Y necesitan platicarlo. Como presidenta, Delgadillo convocará a las sesiones de la Junta, que incluye representantes de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco, Ixtlahuacán y Zapotlanejo. Los integrantes pueden presentar temas de interés metropolitano. La alcaldesa de Guadalajara destacó que por primera vez esta Junta está conformada en su mayoría por mujeres. Nuestra llegada tiene que reflejar ese beneficio para todas y todos. Aquí hablaban de combatir desigualdad. Yo sí creo que nuestra llegada sirve especialmente para dos temas. El primero, la posibilidad de visibilizar lo que no se ve. Hablar en esta mesa desde unos nuevos ojos, una nueva mirada, que nos permita atender temas de asunto metropolitano o de injerencia metropolitana, pero que a lo mejor podrían haber estado rezagados ahí y que nos convoca a ponerlos en la mesa. Y lo segundo, que me parece también sumamente valioso, es esta posibilidad de tener una nueva perspectiva en la mesa para resolver y atender los retos que atraviesan por nuestra gran área metropolitana.